Tratar de disminuir esta exposición en periodos cortos vinculados a zonas protegidas, si ya sean zonas con sombra o bajo techo a lo largo del día. También recordar que es necesaria la protección con indumentaria adecuada, fundamentalmente el hecho de utilizar una correcta protección con sombrero, con gorro, de ala ancha en lo posible para evitar las zonas más expuestas y que muchas veces nos olvidamos de proteger, que es el ala de la nariz, concretamente las orejas, el cuero cabelludo, que muchas veces trae complicaciones y a veces nosotros pasa inadvertido. También la protección con lentes ultravioletas, con un adecuado, con el 100% de filtro ultravioleta, y esto aplica tanto a niños como a adultos. También utilizar el protector solar y colocarlo de forma periódica y fundamentalmente después de baños, de baños prolongados y fundamentalmente después de una excesiva transpiración. También son importantes la ingesta adecuada de líquidos y fundamentalmente y prácticamente exclusivamente agua y evitar las bebidas cola, azucaradas y así también como las bebidas alcohólicas y evitar aquellas ingestas copiosas y abundantes de alimentos y fundamentalmente de alimentos con alto contenido calórico y comidas muy calientes.